Cambiamos el mundo Bote a pensarlo por un segundo Cambiamos el mundo para el bien Que todo se sume, no importa quién Basta de guerras, hambre de poder De gente que no tiene ni para comer Ya todos despierten y vengan a ayudar Vengamos el mundo, alegría y paz Cambiamos el mundo 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 Con una actitud positiva Pensamiento progresista Por favor, mantención a tu cerebro Cerebro, esa profunda Tienes que hacerlo Constantemente la gente miente Cambiamos el mundo Cambiando la historia Te propongo que sigamos adelante Nuestras vidas pueden ser diferentes Si quieres cambiar el mundo Si quieres cambiar el mundo Empieza por ti de una vez Siempre habrá esperanza Si quieres cambiar el mundo Si quieres cambiar el mundo Si quieres cambiar el mundo Empieza por ti de una vez Siempre habrá esperanza Un café Capitamos café Cambiamos el mundo 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 Cambiamos el mundo, todos juntos corrijamos el mundo Que del mal va en peor, salvemos el mundo del corazón Let's get it on, New Jack Swing con sentimiento y mensaje directo Para que tú me entiendas y seamos honestos Cambiaré este mundo, mi manifiesto Por mi hijo y todos los niños por supuesto, esto es algo serio Mensaje profundo y sincero, tiene el criterio de ser mejor Cuídemos a nuestra nueva generación Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti de una vez Siempre habrá esperanza, nunca perdamos la fe Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti de una vez Siempre habrá esperanza, nunca perdamos la fe Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti de una vez Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti de una vez Amén ¿Cuál va a hacerte el mundo